Bienvenidos gente a un nuevo video aquí en el canal El día de hoy les traemos unboxing Es el tercer video de la serie de periféricos de entrada de la marca T-Dagger Así que si no has visto los dos anteriores, te los voy a dejar aquí en la descripción O van a estar apareciendo aquí arribita en pantalla El día de hoy traemos estos headset gaming Para ser más precisos, los Sona Veamos que tal con estos headset Así que iniciemos con el unboxing Iniciando como siempre, viendo y analizando un poco la caja Como los periféricos anteriores, es una caja bastante sencilla Que viene solamente lo esencial, mostrando el producto Y algo de información sencilla En esta ocasión dentro de esta caja viene otra caja La cual ya va a contener los headset Y obviamente no puede faltar su manualito para las instrucciones Y también como usarlo correctamente No vaya a ser que lo conectes en otro lado, viejo cochino Pero bueno, aquí tenemos los headset Unos headset que se ven a simple vista bastante sencillos También podemos decir que son muy ligeros Lo cual creo que nos va a ayudar bastante para la comodidad Y a la vez siento que tiene una muy buena estructura Tenemos por aquí estas piezas metálicas que están forradas de plástico Lo cual va a darle soporte y estructura a los headset Esta esponjita de aquí que se va a ajustar dependiendo del tamaño de tu cabeza Y como podemos ver, se estira bastante, bastante bien Las zonas de los auriculares lo vemos bastante esponjocito Y también va a rodear toda la parte de nuestra oreja Tratando así de cancelar la mayor cantidad de ruido posible Tenemos nuestro cablecito USB para conectarlo a nuestra computadora o dispositivo Parece ser que está chapado en oro Para que se vea más mamalón y la conectividad sea mejor Cabe destacar que es USB 2.0 Una ventaja bastante buena es que trae un cable bastante largo de 2.1 metros Lo cual significa que no necesitas tener tu computadora al lado de ti siempre Para poderlos utilizar Sino que tiene una distancia bastante aceptable Para que puedas moverte Incluso pararte del asiento Sin necesidad de quitarte tus headsets Contamos con este micrófono de aquí Que ya está ajustado Que está ahí fijo No lo podemos retirar Ahí es un punto que a mí en lo personal No me agrada tanto Ya que yo no uso el micrófono normalmente de los headsets Así que me gustaría que se pudiera retirar Para que se vea un poco más estético Sin embargo si eres una personita que utiliza el micrófono de los headsets Pues aquí lo tenemos Es flexible para que te lo puedas acomodar a tu gusto Y dependiendo de que tanto suene ahí en tu stream O en tu videollamada O en tu conferencia O en tus clases virtuales O para lo que lo utilices Y como son unos headsets bien gamers No podía faltar el RGB La iluminación mamalona Para que lo vean todos y los presumas Tenemos en la parte de los auriculares La opción de RGB Y aquí en el micrófono Un colorcito verde Pues para que se vea también mamalón Al momento de colocarlos Y estarlos utilizando por bastantes horas Algo que agradecí muchísimo Como dije al inicio Es que son bastante ligeros Y a su vez Son bastante cómodos No tuve ningún problema En ningún momento De que me molestaran O que me cansaran Tanto en la parte de arriba Como en la parte también de tus orejas No sentí en ningún momento Alguna molestia Es algo muy importante Para las personas que hacemos streams O que estemos jugando O trabajando muchas horas Delante de una computadora Al final de cuentas Este tipo de dispositivos Tienden a cansar bastante Así que agradecemos Que este diseño Es muy muy cómodo Son unos audífonos Muy muy sencillos En el sentido De que la mayoría Vemos que tiene algún controlador Por aquí Para mutear el micrófono O para subir y bajar El volumen de los audífonos En este caso No lo tenemos así Solamente tenemos Por acá Esta perillita O este controladorcito Para poder subir Y bajar el volumen De los audífonos Pero bueno Mis primeras impresiones Al probarlo Fueron un tanto raras Primero sentía algo raro Algo diferente A los headsets Que utilizo normalmente Pero ya después Me di cuenta Que es que Estos audífonos de aquí Son audífonos Con 7.1 canales virtuales Y ya con el paso De algunos minutos Me acostumbré Y empecé a aprovecharlo Como les dije Lo estuve probando Por varias horas Primero lo estuve viendo Con algunos videos Escuchando música De diferentes géneros Y después me puse A jugar un poco de Valorant Puedo decir que El sonido en general Es bueno Tiene buen nivel de volumen Y también lo sentí Bastante claro Eso sí Al ser un headset gamer La mayoría Viene con los graves Más potenciados Eso como nota Solamente para que Lo tengas en cuenta Al momento de comprar Pero como dije La mayoría de headset gamers Ya vienen preinstalados Así con aumento En graves Pero bien Volviendo a la parte Del micrófono Como les dije No tiene algún botón Para mutear O desmutear el micrófono Esto para algunos Puede ser un contra O a lo mejor un pro Ya dependerá de cada quien Pero es momento De probar Ahora sí El audio Para que ustedes escuchen Qué tal suena Este micrófono En este momento Están escuchando El micrófono De escopeta Que tengo conectado Directamente A la cámara Y en 3, 2, 1 Cambiamos al micrófono De estos audífonos T-Dagger Sonata Ahora cuéntenme Qué tal Les parece El sonido De estos micrófonos Creo que es Algo claro Bastante bueno Para el costo Que tiene Que vamos a mencionarlo Más al ratito Y sobre todo Creo que lo vas a poder Mejorar en OBS O con algún programa Que te ayude A ecualizar un poquito El micrófono Y a eliminar Alguna saturación O alguna entrada De ruido Pero bueno Aquí te dejo El micrófono De los headsets T-Dagger Sonata Bueno Una vez que ya Escuchamos Cómo suena Este micrófono De por acá El precio El precio Está rondando Entre los 550 pesos mexicanos Y los 600 Dependiendo En qué tiendas Los encuentres Algunos tienen Ofertas Y promociones Etcétera Así que Te voy a dejar Todos los links Acá abajito En la descripción Para que le eches Un ojo Para ver si te gusta Y con esto Me voy a las conclusiones Creo yo que tenemos Aquí un headset De entrada Bastante bueno Que puede ser Una muy buena opción Para muchos de ustedes El precio No se me hace exagerado Al contrario Se me hace un excelente Precio de inicio Y tener unos Headset gamer Con iluminación Y micrófono Por menos de 600 pesos Está joya Y definitivamente El mayor punto A favor de estos Audífonos Es su comodidad Como les dije Después de bastantes horas Yo no tuve ningún problema Tanto en la parte superior Como en las orejas Lo sentí muy cómodo Ligero Flexible Y creo yo Que aunque tengas Un cabezón Está de aquí Está de aquí Cochino Te va a funcionar Bastante bien Pero bueno muchachones Hasta aquí El video del día de hoy No olviden dejar Su like Y sus comentarios De que opinan De estos headsets De por acá Si se los comprarían Si no Que les pareció Les agradan o no Recuerden que les voy a dar Su respectivo like Y corazoncito Nuevamente Muchas gracias A la marca T-Dagger Por enviarnos Sus productos Y podérselos mostrar A ustedes Y recuerden también Que estos productos Son de entrada Son para personas Que no quieren gastar Un presupuesto exagerado Pero tener sus productos Gamer Para iniciar a jugar Streamear O cualquier actividad De este estilo Yo soy Much Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Besitos en sus axilitas Adiós